Un abrazo al apóstol Chavo porque lo admiramos y le vamos a dar aquí una ofrendita, no hay que enseñar, no hay que enseñar, no hay que enseñar, mire la comunidad entre arriba, ay mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, su gran amigo Yelvin, 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 Amén, me llega, aquí está con Yelvin, que no te está conectando por usted Yelvin, algo me tienes, algo me anda ahí, vive el eterno adelante, Dejemos que el apóstol ahorita abre con sus seguidores, díganme que le escucho, díganme, no, no, aquí estamos en las instalaciones de Estéreo Bonita, si, no, pero usted puede hablarme, puede hablarme, vaya, vaya, que lindo el dios, Yelvin, eh, lo ha hablado, que lo quiere bendecir, apóstol, ay papayito, pues, estoy listo para eso, para recibir las bendiciones ¿Cómo ha estado, apóstol, dónde viene? Yo siempre firme, no vengo saliendo de la casa, hoy no salido de la casa, ahí he estado reservado ¿Qué tal de año nuevo, apóstol? No, 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 para mí, pues, el trabajo siempre es igual, siempre es igual, vengo un año, venga el otro, mientras yo me tenga vivo en la tierra voy a trabajar, hablando de esta verdad ¿El apóstol es una de las personas que más admiro acá? No, usted sabe que el que me llamo es fiel, el que me llamo es fiel, está en las alturas y ese no falla Si no, queremos, queremos darle una ofrenda al apóstol, porque yo sé que él siempre le ayuda a la oración No, pues, si, cuando Dios toca, yo recibo, ahora yo no voy a poner allá engaños para decir, mire, que si usted me da aquí, Dios aquí, no, no, si usted siente en su corazón que Dios ha puesto para darme una ofrenda, yo se la recibo Él, él, hace un par de días me dijo, Giovanni, quiero ver al apóstol, porque así como Dios me bendice, yo quiero bendiga No, pues, yo recibo, mire, y la escritura es muy clara, dice que él ama y bendice a El Salvador Alec Qué bueno, apóstol Amén No, yo sé que el apóstol ora por nuestra empresa, por nuestra empresa publicitaria No, es que Dios nos haga ese mandato de orar por todo, hasta por los gobernantes de las naciones Dios nos ordena eso, que tal vez tendrá misericordia, va, no sé, va, porque nos ordena que oremos aún hasta por los gobernantes También nos dijo, Jelvis, apóstol, que necesito una oración de parte de usted para que las bendiciones lo sigan Y no solo que las bendiciones lo sigan, sino que necesito orar para que se empiece a Cristo, porque estamos en los últimos tiempos Estamos en los últimos tiempos Porque ya lo sabe, está dispuesto a llevar el huevo en todos y no es No, no, claro que no Hay que poner las barbas en remojo, porque esto está perro Es la palabra que he hablado, es la palabra, es tu impacto en decir de esta manera, esto está perro, señores Es que es la realidad, esto está tremendo Hay que poner las barbas en remojo, señor Dice Jelvis, ¿qué le tiene miedo? Es temeroso de Dios, dice Pero, no creo yo que sea temeroso No, no, sí, sí Lo que es que cuando mira una muchachita desnuda, escándate como el chuchito para atrás No, 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 por eso ¿Se la siente eso? No, es que la mujer ahora está desgraviada Andan con el gallo pelado, en oferta, andan en oferta el gallo A los 12 años le dan el teléfono Ay, 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 esto está tremendo, está festadiando Vamos a darle un abrazo al apóstol, chavo, porque lo admiramos y le vamos a dar aquí una ofrendita No hay que enseñar No, no hay que enseñar Miren, la comunidad de entretención Ay, saco Ay, mi alma, te alaba, que va Mi alma, te alaba, padre Tenemos que la foto a la oración por nuestra empresa y también por los conservadores No, no hay tales Vamos a... No hay tales de... Venga Venga, venga, venga Venga Sí, no es importante La oración del justo No, no, el que no quiere la oración Venga, venga, venga No, el que no quiere No, no, el que no quiere la oración